bendiciones nosotros seguimos en nuestra campaña que se llama una fe audaz y yo lo he dicho en otras ocasiones pero no hay mayor desperdicio en la vida que no sea lo que es una vida no realizada peor que la muerte es la persona que no está viviendo mientras que todavía está aquí en la tierra en el día de hoy voy a abrir y cerrar con historias de personas que han vivido y entre esta semana y la siguiente voy a animarlo a crecer su fe para verdaderamente vivir hay una historia famosa que es del admirante Hyman Rickover él era el padre de la armada nuclear de los Estados Unidos básicamente todo lo que es ahora la armada de los submarinos nucleares fue por cuenta de este genio y hay mucha historia sobre este hombre pero hay una interesante donde él fue reclutando buscando personas para empezar su armada nuclear de submarinos y entonces él fue a la academia naval buscando de los soldados que estaban saliendo de la academia para buscar de los mejores soldados y uno de estos soldados que después con el tiempo escribió esta historia habló de la entrevista que le hizo el admirante Hyman Rickover y él dijo que el admirante lo dejó hablar por dos horas dime, dime todo lo que tú sabes impresióname con todo lo que tú sabes por dos horas este cadet joven habló y habló y habló de todo lo que él sabía y todas las razones por qué sería tan bueno tenerlo y después de estas dos horas el admirante Rick Hyman empezó a hacerle algunas preguntas y dice en el relato después descubrió que verdaderamente no sabía tanto de lo que estaba hablando como pensaba pero que justo antes de salir el admirante lo miró y hizo una pregunta muy conmovedora le preguntó cuando estaba en la escuela y en toda tu vida y en toda tu carrera y en todos tus estudios anteriores hasta esta fecha siempre diste lo mejor y el cadete estaba listo para decir claro que sí pero pausó un segundito y se puso a pensar no fue honesto y dijo no no siempre he dado lo mejor de mí y el admirante Rick Over lo miró con ojos penetrantes y le dijo y por qué no por qué no y dice que se sentaron ahí mirándose y dijo por qué no diste siempre lo mejor con el tiempo eso afectó a ese joven y ese joven con el tiempo se dedicó su vida a dar lo mejor lo que es más este joven ya creo que esta semana cumplió 92 años este joven que ya no es joven posiblemente ha construido más casas para ayudar a los que son desamparados y de bajos recursos que cualquier otro hombre en la historia ha trabajado por la paz y oh una cosita más fue el triguésimo noveno presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y digo esa historia porque cuando él escribió su biografía de su vida él la llamó realmente estoy dando lo mejor de mí por qué no dar lo mejor y de ahí se trata el mensaje de hoy es darle a Dios lo mejor como un soldado nosotros vamos a seguir este mensaje la semana que viene hablando de otros ejemplos de como nosotros verdaderamente y si queremos crecer nuestra fe debemos darle a Dios lo mejor y Dios nos dice en muchas ocasiones se habla mucho que la vida es un ciclo que uno nace crece se muere que la vida es un ciclo pero la historia según Dios no es un ciclo no es el ciclo de la vida es algo lineal nosotros nacemos para para ser eternos y toda la historia de Dios es lineal es caminando al punto cuando Jesucristo regrese a la tierra lo que es más hay más versículos en la Biblia hablando de la segunda venida de Cristo cuando empieza la temporada de la eternidad de lo que hay del tiempo cuando Cristo estaba aquí eso nos debe dejar saber que Dios está más interesado en la profecía que viene al futuro para nosotros y la parte que nosotros tenemos que estar en ese papel el papel de nosotros en ese futuro que simplemente en saber el pasado hay más versículos en la Biblia de lo que está por venir con la segunda venida de Cristo de lo que hay de cuando Cristo estaba aquí en la tierra ahora y si sabemos que estamos caminando en esa dirección si sabemos eso entonces que debemos nosotros hacer dice la Biblia en segundo de Pedro 3.11 dice todo será destruido por lo tanto piensen que clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios esperen la llegada del día de Dios es decir el día cuando Jesús volverá y hagan lo posible y eso significa lo mejor hagan lo mejor para que llegue pronto la Biblia dice que eso de que llegue pronto la Biblia dice que Dios está esperando para que Jesús venga para que todo el mundo tenga una oportunidad para decidir si van a seguir a Cristo o no Dios dice la Biblia dice que Dios está esperando pacientemente porque Dios es un Dios justo y quiere que todo el mundo en este planeta tenga la oportunidad de decir que sí y cuando la última persona cruce la línea y se entregue su vida al Señor entonces dice que entonces Jesús va a venir otra vez y entonces si estamos en ese camino nosotros nosotros debemos estar haciendo lo mejor que podemos para que eso llegue porque en otras palabras Dios está esperándonos a nosotros a veces decimos estamos esperando que Jesús venga no, Dios nos está esperando a nosotros que nosotros hagamos nuestra parte antes de que venga la venida de Él y quiero leerle algunos versículos que habla sobre lo que Dios espera de nosotros porque Dios espera que nosotros demos lo mejor la Biblia dice en 2 Pedro 1 5 al 8 dice esfuércense ahora por mejorar su vida así a la fe añadiendole un carácter digno de admiración conocimiento dominio propio constancia servicio a Dios afecto a sus hermanos en Cristo y amor cuanto más crezan de esa manera más productivos y útiles serán cuando tu vida vale más cuando tú desarrollas tu carácter cuando tú mejoras tu fe cuando tu vida se convierte más útil entonces Dios puede usarte en una manera más productiva y nosotros fuimos creados para ser productivos déjeme mostrarle otro versículo Proverbios 3 9 a 10 dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor mira ahí con lo mejor de todo lo que tú produces entonces Él llenará tus graneros y tus tinajes se desbordarán de buen vino en otras palabras Dios bendecirá tu vida si tú le das a Él lo mejor de ti y ahí no está simplemente hablando de dinero está hablando de todo lo mejor de ti lo mejor de todo lo que tú produzcas lo mejor de tu tiempo de tu dinero de la el empezar de la semana por eso estamos en la iglesia el primer día de la semana cuando tú le das a Dios cuando tú pones a Dios en primer lugar cuando tú dices primeramente Dios en todo entonces es cuando Dios te puede bendecir a ti en tu vida en formas que nosotros ni podemos imaginar porque Dios el poder de Dios para bendecirnos a veces nos preocupamos pero no puedo ir a la iglesia porque me falta dinero no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo no puedo no tengo tiempo para orar no sabemos en cuántas maneras Dios nos puede bendecir a nosotros miren otro versículo segunda de Timoteo 2 15 dice esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios ahora la pregunta que quiero que tengan en mente es cómo puedo darle a Dios lo mejor de mí cómo me puedo esforzar para yo darle a Dios lo mejor de mí qué significa darle a Dios lo mejor de mí y entonces uno de los pasajes más poderosos sobre eso se encuentra en segundo de Timoteo 2 de 3 a 7 nosotros vamos a empezarlo esta semana porque ahí da tres metáforas habla de un soldado de un atleta y un agricultor en el día de hoy vamos a hablar del soldado y entrarnos en la siguiente semana a mirar los otros pero estos son personas que nos dan un ejemplo de cómo nosotros podemos darle a Dios lo mejor y vamos a estudiar este versículo mira lo que dice léalo conmigo comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor sino compite según el reglamento y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor entonces piensa en esas tres ilustraciones como dije vamos a mirar en detalle la primera la del soldado en este día y Pablo dice que nosotros podemos aprender de los militares como el soldado efectivo puede ser un ejemplo de lo que es dar lo mejor yo estaba en las fuerzas de los Estados Unidos en lo que le llaman el army en el ejército y ellos en el ejército tenían el motto be your best sea lo mejor que tú puedes ser y eso es lo que Dios está buscando de nosotros que nosotros seamos lo mejor que podemos hacer y entonces les quiero dar las tres maneras que cuando miramos a lo que es un soldado en que nosotros podemos verdaderamente darle a Dios lo mejor de nosotros apunten ahí lo primero lecciones de los militares como un soldado efectivo debo número uno definir por lo que estoy dispuesto a morir porque yo estoy dispuesto a morir ya digo wow el pastor en que positivo empezó el pastor podemos contar en eso no te preocupes que hoy vamos a ver el mensaje no va a ser largo pero si va a ser fuerte lo primero que yo debo definir es por qué yo estoy dispuesto a morir debo definir por qué yo moriría y a lo mejor tú dices pero por qué empezamos por eso es un lugar tan extraño tú sabes por qué porque hasta que tú no sepas por qué estás dispuesto a morir no sabes por qué estás dispuesto a vivir hasta que tú no sepas por quién tú estás dispuesto morir no sabes por quién tú verdaderamente amas que es el amor de un esposo por su esposa es que él está dispuesto hasta dar su vida por ella entonces eso es amor verdadero cuando uno sepa por qué uno está dispuesto morir es cuando uno sabe lo que verdaderamente importa en la vida no hay no hay nada que aclara las cosas más que pensar sobre morir porque y hasta que cuando tú sepas verdaderamente qué es lo que vale tanto en tu vida que tú estás dispuesto a entregarla es cuando tú verdaderamente puedes plenamente vivir y los soldados saben que hay cosas que valen la pena morir por los soldados saben que la libertad vale la pena sacrificar tu vida por los soldados saben que vale la pena entregar la vida por salvar su familia los soldados saben que hay algunas cosas que valen más que la vida y aún Jesús habló de esto habló que cuando estamos que no hay el amor no se puede expresar en manera más poderosa que si uno tiene la disposición de morir por un amigo en Juan 15 13 Jesús dijo el amor más grande que alguien pueda demostrar es dar la vida por sus amigos y los soldados entienden esto se dan de cuenta que a veces hay asuntos que son de vida y muerte y suponen sus vidas en la línea igual que lo hacen los policías como igual que lo hacen los bomberos saben que hay días donde tienen que ir si la seguridad de todos vale más que la vida mía y están dispuestos a sacrificar su propia vida por lo de otra persona que quizás ni conocen ahora claro que Jesús murió por nosotros y es la máxima expresión de lo que es el amor que Dios tuvo por nosotros porque Jesús murió en la cruz por nosotros y cuando nosotros miramos lo que es el amor tienen que ser más que simplemente palabras más de lo que la gente dice más de lo que un novio dice tiene que medir el amor en términos de sacrificio tiene que medir el amor en cuanto esa persona está dispuesta a sacrificar por ti eso es lo que define cuánto esa persona te ama a ti y cuanto mayor sea el sacrificio que esa persona está dispuesta a dar por ti más te ama y nosotros tenemos que poner eso en perspectiva con Dios también la segunda cosa punto número uno sacrificar mi comodidad ya que mencionamos sacrificar la segunda cosa que aprendemos de los soldados es la importancia de sacrificar mi comodidad debo sacrificar mi comodidad los soldados saben lo que es sacrificar su comodidad los soldados en muchos tiempos se reúnen y tienen que y tienen que seguir adelante si estén cansados tienen que seguir adelante si tienen hambre muchas veces tienen frío y tienen que seguir adelante no tienen su horario libre el soldado cuando el jefe dice vamos no puede decir espera 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 que se me acabe el show del Gold Rilla Flaca no 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 el soldado tiene cuando el jefe dice ya hay que irse ya hay que irse tienen que mover ¿verdad? ¿por qué? porque saben que ellos tienen la responsabilidad de preservar la libertad de otros y ¿qué más? los soldados renuncian renuncian a la riqueza porque nadie jamás se ha hecho rico siendo un soldado renuncian muchas cosas sacrifican su propia comodidad por las dificultades de otros y eligen soportar el bien de todos y esto es cierto en todos los hábitos de la vida nadie y a veces nosotros tenemos sueños de ser algo grande con nuestra vida o de ser personas grandes pero nadie que ha hecho algo grande con su vida jamás lo ha hecho sin sacrificar no te haces grande en cinco pasos fácil no te haces grande durmiendo no te conviertes en una gran mujer no te conviertes en un gran hombre no te conviertes en una gran persona en una manera fácil toda persona que ha llegado a un nivel alto en la vida lo ha hecho por sacrificio y ha tenido que estar incómodo para llegar ahí es muy fácil mirar a alguien ah mira la posición que están ahora miran todo lo que tienen pero no es fácil ver el sacrificio que esa persona ha hecho cuando uno ve un hijo que se está graduando a los 21 años de la universidad con todos todos los estudios pagados ay que bueno pero no se están dando cuenta los padres y el sacrificio que hicieron es para ellos tú haces un gran compromiso cuando tú estás dispuesto a sacrificar tu comodidad por otra persona y esto es cuando tú verdaderamente estás dando tu mejor cuando dices yo te amo tanto que estoy dispuesto a sacrificarme por ti la Biblia dice en 2 Timoteo 2 3 soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús con los militantes el soldado está dispuesto a soportar por una causa mayor que el mismo soportar las dificultades y hasta dar su vida sabiendo que él está él es parte de algo más grande y déjeme preguntarte porque nosotros también somos soldados llamados en el ejército de Cristo nosotros somos parte de algo más grande de nosotros mismos entonces una pregunta ¿cuál es la dificultad en tu vida? ¿qué es lo que tú estás soportando? ¿qué es lo que tú estás haciendo que es difícil que lo haces en el nombre de Jesús? podría ser que algunas personas te estén criticando por ser cristiano o podrá ser que otras personas se burlen de tipo que tú decides hacer lo correcto nunca es fácil hacer lo correcto siempre es más difícil decir la verdad que la mentira siempre es más difícil andar por el camino recto que por el camino no recto y a veces vemos personas que vamos y se están siendo ricos rompiendo todos los récords y rompiendo las leyes y dices eso no es justo pero si esa persona en un par de años termina en la cárcel ellos no ganaron ellos perdieron porque perdieron su libertad la persona que puede acostarse a dormir con su cabeza en alta sabiendo que está viviendo correctamente es muchas veces más rico que la persona que parece tener muchos material cosas materiales pero que tiene que vigilar su espalda constantemente y no tiene tranquilidad es más difícil ser amable que perdonar a otra persona es más difícil vivir como Cristo que vivir como el mundo es difícil seguir a Cristo es difícil seguir el ejemplo de Cristo y verdaderamente eso eso es la meta es ser como Cristo y si lo podemos hacer eso nos va a ayudar a nosotros vivir una vida completamente donde estamos dando lo mejor para Él y es el camino a ser lo mejor que podemos ser a ser la mejor mujer que podemos ser a ser el mejor hombre a ser el mejor hijo el mejor hermano que podemos ser entonces tenemos que estar dispuestos a morir tenemos que estar dispuestos a sacrificar para Dios en una batalla muchas veces no es fácil hacer lo correcto no es fácil y la verdad es que estamos en una batalla espiritual la Biblia dice en Efesios 5.2 vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros entonces ¿cómo podemos ser como Jesús? ¿qué estás ofreciendo de tu vida para algo? ¿qué estás ofreciendo de tu misma ahora? ¿qué estás sacrificando en tu vida? déjenme pausar ahí porque a veces estamos dispuestos a sacrificar si nos beneficia a nosotros a veces estamos dispuestos a sacrificar si directamente pero ¿habrá alguien por quien tú estás sacrificando y pasando dificultades aparte de ti? mucha gente soporta dificultades mientras que sean por objetivos personales pero te estarás involucrando en actividades que beneficien a otras personas estás en ocasiones perdiendo sueño por otras personas ayudando a otras personas estás gastando tu dinero para ayudar a personas que quizás jamás te van a poder pagar para atrás estás perdiendo tu privacidad ayudando a otra persona eso es ser como Jesús y la recompensa la recibirás ahora o en el futuro pero la recibirás estas son dificultades debo sacrificar mi comodidad si yo quiero ser como Jesús tengo que vivir una vida de amor sacrificante y número tres la tercer cosa que aprendemos de los militares es que debo de eliminar las distracciones debo eliminar las distracciones debo eliminar las distracciones si quiero ser lo mejor si quiero ser un hombre que pueda hacer todo si quieres una mujer que lo pueda hacer tengo que eliminar las distracciones porque eso es lo más que los aparta a nosotros lo más que aparta una persona de lograr lo mejor es lo bueno es lo bueno cuando las cosas andan mal las personas hacen lo que tienen que hacer pero cuando las cosas están ok más o menos la gente aguanta en esa agua tibia toda la vida cuando lo que deben es decir esto no es suficiente yo soy un hijo yo soy una hija de dios el dios el creador del mundo yo soy una hija del rey yo soy un hijo del rey y dios no quiere que yo viva ahí soso dios quiere mucho más de mí pero yo tengo que poner de mi parte la biblia dice en segundo de timoteo 2 en verso 4 como un buen soldado como un buen soldado de cristo jesús no se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó el soldado tiene que estar listo el soldado no puede decir ah yo no puedo este fin de semana yo no puedo esta noche porque este es el show mío este sale la mal los domingos a las 6 de la tarde yo no puedo faltar mi show el soldado no puede decir eso el soldado no puede decir ahora no porque esta es mi hora de esta es mi hora de tú sabes de ponerme la máscara y ponerme mi belleza para atrás el soldado no puede decir esas cosas el soldado tiene que estar listo y el soldado sabe que hay ciertas cosas que no se pueden involucrar porque son distracciones de su misión y nosotros también tenemos una misión más grande que nosotros mismos y a veces lo que nos pasa a veces nos sentimos tan cansados para lo de Jesús para lo de Dios porque estamos involucrando tanto de nuestra energía en otras cosas hay cosas que nosotros involucramos nuestra energía que no van a valer mucho ni te van a importar a ti en 5 años mucho menos en toda la eternidad hay cosas que nosotros hacemos que verdaderamente en 5 años nadie se va a recordar ni tú mismo te va a importar en 5 años mucho menos en toda la eternidad y por alguna razón invertimos nuestra energía en esas cosas que no van a durar 5 años mucho menos toda la eternidad si queremos ser una persona grande si queremos que Dios nos levante a nosotros y que haga algo grande con nuestra vida porque si le damos a Dios lo mejor Dios puede hacer lo mejor con nosotros Dios no nos creó a nosotros como accidentes para ser comunes fuimos escogidos para algo grande y si queremos entonces tenemos que verdaderamente decidir que es la mejor inversión de mi tiempo de mi dinero de mi energía que cosas puedo invertir estas cosas estos recursos que tengo yo que van a durar para siempre y cuáles son las que verdaderamente no importan piénsalo porque será necesario que tú conozcas cuántas veces tu artista favorito se ha casado ay no puedo faltar mi show porque está fulanito ahora se está metiendo con menganito y esta ya es su esposa número 8 vamos a ver si se devolce otra vez que importa eso a lo mejor es un buen entretenimiento pero también es una distracción y entonces hay que preguntarse si eso es lo mejor que uno tiene para llenar nuestra mente esta semana con el huracán mis hijos descubrieron algo que no sabían nosotros tenemos un televisor que trabaja y hay cable ellos no sabían porque eso jamás se había prendido entonces como había el huracán entonces preguntaron si podíamos chequear a ver por donde andaba pero nadie sabía que yo tenía cable ni que el televisor encendía porque eso nunca está encendido en mi casa dijeron wow how long have we had cuánto tiempo hemos tenido esto tiene como 200 canales le dije hay como 199 que sobran pero pero es verdad a veces nos damos cuenta y a veces la gente dice es que no puedo hacer nada esta noche porque tengo tantas cosas que hacer y cuando llegas no haces nada te sientas delante del televisor te acuestas ahí mismo te levantas el próximo día y no haces nada con tu vida y la vida es corta la vida es corta y si no te das cuenta vas a desperdiciar tu vida Dios quiere hacer algo grande con tu vida algo que verdaderamente haga una diferencia en tu vida yo creo que no hay nadie que dice no yo quiero ser nada yo creo que hay ningún padre que le dice a sus hijos mira muchacho no sueñes no sueñes no sueñes no estudies no hagas planes quédate yo sé que que en muchas en muchos países hispanos la humildad es valorada y Dios valora la humildad pero ninguno de nosotros nos dice a nuestros niños para que sigas humilde no logres nada haz que tu vida simplemente sea una despedicia ningún padre ni tampoco nuestro padre en el cielo él nos trajo aquí por una razón y cada uno de nosotros sea lo que sea nuestra edad nuestra condición física si estamos vivos podemos hacer una diferencia y Dios quiere que hagamos algo y nada que nosotros hagamos para Dios jamás va a ser una desperdicia nada 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 Jesús dijo que lo que sale de su boca nunca regresa vacío dice su palabra nunca regresa vacío ¿cuántos creen lo que dice Jesús? ¿cuántos creen que Jesús quiere hacer algo grande con su vida? si quieren hacer algo grande con su vida tienen que darle a Dios lo mejor que tienen para darle tienen que verdaderamente decidirle voy a dar Dios lo mejor de mí porque si no estás dispuesto a darle a Dios lo mejor de ti ¿cómo puedes esperar lo mejor? eso es como quejarse de las maestras diciendo no me prepararon para la escuela así te es la tarea bueno no estudiate bueno no abriste el libro bueno no y así es lo que nos pasa nos quejamos que no estamos creciendo en la iglesia que no estamos acercándonos a Dios que Dios no nos habla pero no estamos abriendo la Biblia no la estamos leyendo no estamos pasando tiempo a solas con Dios ¿entiendes? si nosotros nos acercamos a Dios ese va a acercar a nosotros déjenme darle un ejercicio para ayudarlo a orar un poquitico un poquitico más cerca a Dios ok vamos a decir una meta voy a darle una meta para tratar de orar ocho minutos y para algunas personas la idea de orar ocho minutos es como si le dijera ocho horas ok empieza los primeros dos minutos agradeciendo a Dios agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida gracias Dios por tú ser Dios cuando vemos la oración del Padre Nuestro dice empieza Jesús dándole gracia a Dios por él ser Dios por ser el Dios de todo el universo por la creación empieza los dos primeros minutos dándole gracias a Dios simplemente por su poder por ser omnipotente por ser un Dios que es más grande que mis problemas los segundos dos minutos ok se llama los dos minutos de la confesión piensa en qué maneras has fallado y pídele perdón a Dios por esos errores que has hecho pídele a Dios mira perdón porque he hecho esto incorrecto perdón porque no debía haberle hablado a esta persona perdón por este pensamiento porque en mi cabeza lo maté bien matado aunque le di una sonrisa en la cara ok Dios sabe lo que estaba en tu corazón toma esos segundos dos minuticos verdaderamente verdaderamente confesándote ok toma los siguientes dos minutos diciéndole a Dios y pidiendo por las necesidades del mundo de otras personas de cosas alrededor de ti porque todos tenemos personas que dicen ore por mi por esto ore por mi por aquello piensen en la iglesia piensen en el plan de Dios como él quiere ganar almas como él quiere usar tu vida piensa en cosas más allá que tú mismo y toma los últimos dos minutos y pida todas las cosas que tú le quieras pedir a Dios por ti pero deja eso para último coge los últimos dos minutos y tú dices Dios yo necesito un carro nuevo tú sabes que esta transportation está de madre echa más humo por adentro que por fuera Dios quiere que tú le digas lo que tú quieres le dices pídele a Dios pero primero antes de pasar esos últimos dos minutos pidiéndole a Dios todo empieza agradeciéndole a Dios pidiéndole perdón y orando por cosas más grandes de ti entonces rompiendo los dos dos y dos al principio te va a parecer como los ocho minutos más largo de tu vida pero después va a decir wow ocho minutos no es suficiente porque tengo más de dos minutos de agradecimiento porque tengo más que dos minutos de cosas que necesito arreglarme con Dios hay más de dos minutos de peticiones que tengo para gente afuera de mí y entonces ya cuando llegan los últimos dos minutos de lo de ti lo puedes hacer bien porque has puesto lo primero primero y has puesto las cosas en su lugar y eso es una manera que verdaderamente podemos orarle a Dios mejor entonces como un buen soldado nosotros estamos tenemos que decidir por qué yo estoy dispuesto a morir cuando yo fui a Cuba eso se me puso en la línea porque yo tuve que en un punto dijeron mira no hables esta noche y en ese punto tuve que decidir verdaderamente estoy dispuesto a arriesgarme y dije sí sí yo vine para esto yo vine para compartir la palabra de Dios y si el día de mañana quizás hoy no pero a lo mejor el día de mañana tienes que decidir si estás dispuesto a sufrir para ser un seguidor de Cristo decide si estás dispuesto a morir para Cristo decide si estás dispuesto a sacrificar tu comodidad y decide qué distracciones vas a eliminar de tu vida para poder ser un buen seguidor de Cristo quiero terminar con una historia quiero terminar con una historia y la es la historia de Jim Elliot Jim Elliot fue un misionero que oyó de una tribu que estaba en Ecuador y esta tribu nunca había oído de Jesús esta era una tribu que verdaderamente era una tribu salvaje esta era una tribu que había sido apartado de todo el resto del mundo esta tribu hasta los otros hasta las otras personas verdaderamente le tenían miedo a ello ¿verdad? y entonces era una tribu verdaderamente primitivo entonces este hombre Jim Elliot con cuatro de sus amigos decidieron nosotros vamos a ser misioneros y nosotros vamos a llevarle la buena noticia a ellos pero ellos sabían que tenían que ser inteligentes entonces lo que primero que hacieron es por seis meses fueron dándole soltando regalos de un avión dándole regalitos a ellos para ¿sabes? ablandarlos y finalmente después de seis meses de preparación dijeron vamos a tener contacto con el tribu y encontraron una pequeña franja en la arena del río sobre el río de los amazones donde ahí van a poder aterrizar el avión y volaron ahí y estaban aterrorizados pero venieron ahí en el nombre de Jesús para compartir la palabra de Dios y esto fue lo que pasó ven ¿qué quieres decir? mirad chicos ¿qué? mira Java mira Java mira Java se huev ㄌ ve ㄌ vos ㄲ ㄲ 祖 ㄲ ㄲ ㄲ ㄲ ㄲ ㄲ 巪 ¡Ahhh! ¡Adelante, chef! ¡Adelante! ¡Shell, adelante! ¡Adelante, chef! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Micayani. Y no solo se hizo como era el líder de tribu, se convirtió un líder para Cristo. Y empezó volando por el mundo con su hijo adoptado hablándole al mundo de lo que es la salvación. Ese es Micayani el líder de tribu. Ya no es un hombre envidioso. Ya no está lleno de celos sino es que es un amante y un predicador de las buenas noticias del Evangelio. ¿Cómo llegó ese hombre a Cristo? ¿Cómo este hombre ha afectado tantas vidas? Porque alguien estuvo dispuesto a sacrificarse. Hay algunas cosas en la vida que valen la pena quitar la distracción, ponerse incómodo y hasta dar la vida por. Dudo que ninguno de nosotros tendrá que dar la vida por Jesucristo. ¿Pero estarías dispuesto si tuvieras que hacerlo? ¿O simplemente somos cristianos casuales? ¿Sin compromiso? ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra propia comodidad para el bien de los demás? Eso es lo que significa seguir a Jesús. Entonces mi pregunta para ti en esta semana es ¿Qué renunciarás? ¿Qué estarías dispuesto en esta semana a renunciar para quizás una hora de televisor? ¿Qué renunciarás esta semana para tener más tiempo para las cosas que importan en tu vida? Amar, servir, conocer a Dios más profundamente, adorar. Estas son las cosas que aprendemos de los soldados eficaces. Define por qué estás dispuesto a morir, sacrificar tu comodidad y eliminar las distracciones. Vamos a orar. Santísimo Dios, gracias Padre, Señor. Vemos por el ejemplo de estos hombres, Señor, primeramente por el ejemplo de Jimmy Carter, que cuando tú das lo mejor, tú puedes tener una vida que afecte a la vida de otras personas. Y por el ejemplo que tenemos de Jim Elliot y esos otros cuatro que dieron su vida, aparentemente al mundo apareciendo como si hubiera sido un desperdicio, pero tu palabra nunca es desperdiciada y la semilla de tu palabra nunca cae muerta. Siempre viene para atrás viva, Señor. Y de esa misma manera, quizás las personas que me estén escuchando, quizás en el pasado ellos hayan tratado de compartir las buenas noticias, quizás se hagan sentido como si han estado perdiendo su tiempo, como si no han hecho nada, Señor, pero tú sabes que esas palabras no caen muertas, Señor. Y cualquier persona que me esté escuchando ahora, Señor, que ellos sepan que su vida es por un propósito, que su vida tiene un gran propósito, Señor. Úsanos, Señor. Nosotros queremos dar lo mejor que tenemos para ti, Padre. Señor, úsanos. Estas cosas las pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.